¿Estás viendo? UACJ TV UACJ TV presenta Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué bueno que nos acompañan a esta emisión de Énfasis. Saludamos a quienes nos ven a través de 44.3 aquí en nuestra región fronteriza de Ciudad Juárez, El Paso. Y en especial saludamos a todos los egresados de la UACJ. El día de hoy tenemos un programa especial para ustedes. Quédense con nosotros. Comenzamos. Amigos, el programa de egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez fue aprobado por el Consejo Universitario en junio de 2006 con la finalidad precisamente de afianzar este vínculo con quienes egresan en los diferentes programas que ofrece nuestra máxima casa de estudio. El día de hoy vamos a conocer qué ofrece este programa para todos los egresados, para toda la comunidad universitaria. Y bueno, pues quiero darle la bienvenida a la licenciada Hilda Monsiváis del programa de egresados de la Universidad. ¿Qué tal, Hilda? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación, por darnos este espacio para platicar del programa de egresados que tengo el honor de atender y de convivir con ellos. Claro, y bien interesante porque vamos a conocer en qué consiste, cómo podemos aprovechar, sobre todo si son egresados de la Universidad. Y está con nosotros la licenciada Jerico Sánchez. Ella es egresada del programa de psicología. Jerico, bienvenida. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Y está con nosotros el odontólogo Sergio Gustavo González, también egresado del programa de odontología. ¿Cómo estás, Sergio? Muy bien, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Ahorita nos van a platicar ellos su experiencia. Y primero, pues vamos a comenzar sobre este programa. ¿Qué ofrece Hilda y qué experiencia has tenido en el recorrido del programa? Bueno, mira, el programa se estableció con la finalidad de mantener un vínculo y una cercanía con nuestros egresados, que mantengan el contacto con la universidad, que no lo pierdan y sobre todo apoyarlos en las oportunidades que pueda haber de desarrollo profesional para ellos y mantenerlos informados sobre oportunidades de diplomados, congresos en los que puedan participar, especialmente también las información sobre becas de universidades de otros países, de universidades nacionales, programas nuevos que se van abriendo dentro de la universidad. Y en fin, toda la información que consideramos que es de importancia para ellos, se las proporcionamos a través del correo electrónico, a través de todas las redes sociales que maneja la universidad. Y de esta manera, pues nos mantenemos en contacto con ellos. Ocasionalmente también ocurre que algún egresado nos solicita información, tiene algún problema para tramitar su título, para finiquitar su servicio social. Y bueno, los vamos vinculando con las áreas correspondientes. Además, aquellos que participan de estos beneficios, ya como egresados, adquieren su credencial y bueno, tienen varios beneficios dentro de la universidad e inclusive en algunos locales, en algunos otros lugares donde pueden beneficiarse de descuentos. Sí, claro. El programa de egresados les otorga una credencial que nuestros egresados pueden adquirir ahí en rectoría y la credencial tiene vigencia por un año. Y esta se otorga mediante un donativo que nuestros egresados aportan voluntariamente a los fondos de beca de orfandad, compartir, que es para alumnos que provienen de grupos étnicos, movilidad estudiantil o deportes. Todos los egresados de la universidad, absolutamente todos, pueden participar en el programa. No hay limitación. Lo único que requieren es haber tenido una matrícula con nosotros y haber terminado su programa de estudios. Con su número de matrícula pueden obtener su credencial, hacer el trámite y se entrega inmediatamente que realizan su donativo, que es mínimo de 400 pesos. ¿Por qué se hace el donativo? Porque con él apoyamos a los alumnos que están todavía estudiando en niveles de licenciatura. Claro. Ahora veíamos unas imágenes de estos jóvenes que reciben esta beca que parece que es poco, pero ayuda mucho a los jóvenes que en ocasiones se encuentran en estas necesidades de poder continuar sus estudios. Sí, mira, a lo largo de estos años hemos hecho dos entregas de donativos. En el caso de Orfandad y Compartir han sido más de 160 alumnos a quienes se les ha entregado las dos ocasiones, ya sea en especie, ya sea en un cheque. Y al ver cómo ellos reciben este beneficio, notamos nosotros la emoción que les causa, notamos en algunos el testimonio de que con ello van a poder continuar quizá su inscripción el siguiente semestre porque habían estado pasando por algún problema. Entonces es muy bonito, es muy gratificante, es un programa muy noble y bueno, vamos construyendo una red comprometida con nuestra comunidad, con nuestra comunidad de Ciudad Juárez, no solo con nuestra comunidad en la UACJ. Claro, y bueno, Jerico y Sergio, son ustedes parte ya de estos egresados que tienen su credencial y que están ahora también conociendo de qué manera ustedes se están aportando. ¿Cómo te sientes, Jerico, de ser parte de los egresados de la universidad y no haber roto esta liga, esta continuidad con nuestra máxima casa de estudios? Pues la verdad me ha gustado participar de este programa porque aparte de apoyar a los jóvenes, pues como que se mantiene la relación esa con la universidad y también porque es como un contacto más con los exalumnos, con los compañeros que tuvimos y entre nosotros seguir colaborándonos. Yo, por ejemplo, estoy participando, lo que mencionabas ahorita, de los descuentos, estoy participando con mi taller, con mi centro de tareas, dando un descuento a las personas que tienen su credencial de egresados. Entonces es como una forma también de seguir comunicándonos entre nosotros y dándonos a conocer qué hacemos ahora, ¿no? Y la parte que me gusta un poquito más es la de apoyar a los chavos que están estudiando ahorita. Claro, además que me dices que estás trabajando tu tesis y, bueno, pues que todavía puedes tener acceso a las bibliotecas, que puedes tener acceso para sacar al textos, ¿no? Sí, ahorita uno de los beneficios que yo tengo es ese, que puedo estar utilizando la biblioteca, puedo tener acceso a los libros, puedo estar trabajando mi tesis ahí mismo en las instalaciones, entonces es uno de los beneficios que puedo obtener. Claro. En tu caso, Sergio, platícanos desde cuándo tienes esta credencial de egresado y además tú fuiste también aportando algo más ya en tus servicios como profesional. Claro, claro. Ahorita más que nada, uno de los beneficios que podemos encontrar con nuestra credencial es realmente apoyar a las personas que lo necesitan. La beca de orfandad, créanme, muchas personas lo necesitan y les ayuda mucho este poquito aporte que podemos dar, además de que también nosotros podemos beneficiarnos, por ejemplo, podemos hacer ya cosas hasta curriculares a nuestro trabajo, por ejemplo, artes y oficios, eso nos puede ayudar muchísimo a estudiar otra cosa, algo que nos pueda servir, además. Y es cierto, también tenemos ahí nuestra clínica dental y está con el beneficio de ayudar a todos los egresados en algún descuento o algo que puedan necesitar y además poder aportar más todavía para este programa. Claro, bueno, pues tú tienes tu clínica dental ANSER y, bueno, tú les ofreces también descuentos a quienes llevan su credencial como egresados. Sí, claro. Podemos ofrecer un 25 de descuento en todos los servicios que no practique la UACJ para que también apoyemos a los que están estudiando en la UACJ el área de odontología. Hay otros servicios que no los prestan ellos, lo podemos hacer aquí en nuestra clínica y los podemos ayudar. Y tú tienes el centro de tareas Monsan, también eso es interesante, platicanos sobre tú. Bueno, ahí en el centro lo que hacemos es apoyar a los niños que traen dificultades de aprendizaje, pero también a los papás, porque sí es un poquito complicado trabajar con los niños cuando traen déficit de atención, dislexia, otro tipo de situaciones. Entonces apoyamos también a los papás, a los maestros, para que puedan trabajar más a gusto con los niños y que los niños tengan un mejor desarrollo. Claro, además, bueno, Hilda, ellos no se quedan en su trabajo, en su propuesta de emprendedores, ¿verdad? Ya con sus negocios, con sus propuestas empresariales. Esto motiva más a todos nuestros estudiantes de que en determinado momento puedan también ellos desarrollar sus propios negocios y, por supuesto, a nuestros egresados, ¿no? Para saber que vamos teniendo éxito y que estamos egresando gente exitosa. Y bueno, me gustaría también mencionar los beneficios que da la universidad a todos los egresados cuando tramitan su credencial. En primer lugar, pues, les otorga un 25% de descuento en el Centro de Lenguas, en el Centro Acuático, en Artes y Oficios. Les otorga el 10% de descuento en la librería universitaria. Muy bonita está, por cierto. Vayan a conocerla aquí en el Centro Cultural de las Fronteras. También les da acceso a la biblioteca gratuito para que puedan llevar libros de forma externa e ingresar a las bases de información. Y les da 10% también en cursos, o 20% en cursos diplomados de educación continua que sean ofertados por la universidad. Y ahora hemos trabajado también con algunas empresas. Se las voy a mencionar. Tenemos a Cibeles, que nos otorga un 5% en cualquier evento que se contrate con ellos. Cibeles, aparte, dona un 5% para las becas de movilidad estudiantil, independientemente de que el egresado pueda recibir un beneficio. Y el bar, restaurante Bar La Cuatro, Opticas UV, Body Fit en Gym Co. También les otorga un descuento. También, como ya mencionamos, el Centro de Estudios y la Clínica ANSER. Y así vamos a ir sumando poco a poco otros beneficios. Así es que todos aquellos egresados o empresas que deseen apoyar este programa de egresados se contacten con ustedes, Isla, porque es importante ver que un apoyo que hace un egresado beneficia a más estudiantes que en ocasiones tienen dificultades económicas y sabemos que es difícil a veces continuar. Algunos detienen su ejercicio académico un semestre o dos semestres para trabajar. Y, bueno, pues invitamos a todos los empresarios a que se unan. Y también a quienes desean conocer más del programa de egresados, les invitamos para que, ¿dónde se encuentra el programa de egresados en la universidad? Estamos ubicados en rectoría, en la esquina de calle Hermanos Escobar y Plutarco Elias Calles. Estamos de 8 a 3 en las oficinas de rectoría, a sus órdenes, en la subdirección de vinculación. Ahí tenemos la atención para el programa de egresados. Y, bueno, siempre es un honor saludar a los egresados, mantener el contacto con ellos. Estamos para apoyarlos, para servirles en todo lo que ellos vayan identificando. Estamos en contacto a través de nuestra página de Facebook, que ahora tú sabes es el medio de comunicación por excelencia. Entonces, muy rápido. Entonces, danos un like en el programa de egresados UACJ a través de Facebook también. Y, bueno, nuestro correo electrónico, egresados arroba UACJ punto MX. Claro, también para más información en el 688-2100 en la extensión 2792 para nuestros amigos que nos escuchan en UACJ Radio. Y, bueno, participen de todos estos beneficios. Pues, les queremos agradecer que nos hayan acompañado. Y algo que quieras decirle a los egresados, Jerico. Bueno, pues, invitarlos a que participen porque es un programa muy noble y, aparte, pues, trae sus beneficios también. Claro que sí. Sergio. Este, hay que apoyar. Lo necesitamos y nos podemos beneficiar también nosotros. Ayudemos a los que lo necesitan. Claro. Y, bueno, pues, vamos a hacer nosotros una pausa y vamos a regresar para conocer algunas de las, de los beneficiarios que han tenido precisamente gracias al programa de egresados, quienes han, pues, sido apoyados con algunas de las becas que se ofrecen en la universidad. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Al contrario, muchas gracias a ti, Armando. Gracias a nuestros egresados que nos apoyan y, pues, orgullosamente indios. ¿Verdad, muchachos? Hacemos una pausa, amigos. Y regresamos para seguir hablando sobre el programa de egresados de la UACJ. Lo primero que ven en ti es esto. Tu rebeldía, tu música, tu seguridad, tu moda, tus gustos, tu look. Y lo que también deberían de ver es lo que hay detrás de esa imagen. Lo que importa está en tu cabeza. Lee 20 minutos al día. Consejo de la Comunicación. Voz de las Empresas. ¿Trabajas y estudias en la UACJ? Te invitamos a cuidar tu salud en el gimnasio. Un y ejercítate de la UACJ. Recibirás asesoría gratuita y personalizada de nutriólogos y entrenadores. Horarios de 6 de la mañana a 9 de la noche. Sábados de 8 a 2. Mayores informes a la extensión 6599. Un y ejercítate de la UACJ. Amigos, regresamos y bueno, pues estamos el día de hoy hablando sobre el programa de egresados de la UACJ. Y parte importante de lo que se hace en el programa, pues no solamente son estos descuentos que al adquirir su credencial, pues quienes participan de él también apoyan a becas como la de compartir, como la de orfandad, la de movilidad. Y bueno, aquí tenemos algunas de las jóvenes que se han beneficiado universitarias que, bueno, pues que las voy a presentar a continuación. Está con nosotros Valeria Muro Delgado. Está con nosotros Alejandra Rubio. Está con nosotros Silvia Meléndez. Y Ana Laura Baca Bailón. Ellas son, pues, universitarias. Y en el caso de Valeria, pues ya egresaste del programa de psicología. De psicología, ya. ¿Cómo te fue en psicología? Pues diría que bien, pero pues tuve esfuerzo. Claro, esfuerzo. Y me comentas que tú fuiste apoyada por esta beca de orfandad por ocho semestres. Sí. Fueron ocho semestres los que estuve llevando la beca, pues prácticamente todo el semestre, toda la carrera. ¿Cómo te enteraste de esta beca? ¿Cómo te acercaste al programa para poder, pues, realizar tu solicitud? ¿Y cómo te ha beneficiado? Pues me enteré por las tutorías que lleva uno al inicio del semestre de la carrera. Y ahí, pues, acercándome a los institutos de COBE, ahí me pude enterar sobre los papeleos y qué se necesitaba para poder tramitar la beca. Y luego, ahí ya, entonces, obtuviste tu primera beca hace ocho semestres y después le fuiste dando continuidad. Sí, cada semestre estuve renovando la beca. Ahí le estuve dando continuidad e informándome qué necesitaba y, pues, yendo a sus orillas a ver qué podía hacer. Claro. ¿Cómo te apoyó esta beca, Valeria? Pues, mucho en el ámbito económico, realmente. Como me estuvieron haciendo descuento, podía ayudar con los libros, ayudar a utilizar este gasto extra para materiales o para sacar copias, muchas cosas que, pues, necesitan realmente llevar a la carrera. Claro, y parece que siempre cualquier cuestión económica que nos aporten como estudiantes es de mucha ayuda. En tu caso, Alejandra, ¿tú estás estudiando médico veterinario o tecnista? Así es. ¿Cómo te sientes? ¿Qué le quieres decir a los egresados, a quienes hacen posible que ustedes puedan recibir este apoyo? Pues, que muchas gracias por ayudarnos con este aporte. Para nosotros es una gran ayuda y, pues, en realidad nos quitan peso encima el que nos ayuden con este tipo de becas. Claro. En tu caso, ¿cuántas veces has solicitado esta beca y qué pasa en tu casa cuando ven que vas a recibir un apoyo? Pues, la he recibido durante seis semestres y, pues, claro que es un gran apoyo porque, como dice Valeria, pues, ese dinero extra se puede utilizar en otro tipo de cosas, en material para la escuela o en copias, libros. Claro, y bueno, y ustedes, precisamente ahí, Silvia, tú también estás en médico veterinario o tecnista. Háblame sobre tu carrera. ¿Qué fue lo que más te gusta de esta carrera que estás estudiando? Así es. Este, pues, principalmente es el amor a los animales. Este, para ayudar a la sociedad, a, pues, a la salud, principalmente. Hay que ver cómo podemos aportar nosotros como médicos veterinarios a la sociedad. Claro. ¿Qué es lo que quieres hacer cuando concluyas tus estudios? Tú también estás siendo apoyada con la beca de orfandad. ¿Qué te gustaría aportar a la sociedad? Pues, la salud, principalmente. Hay que educar a las personas sobre el trato de los animales, sobre cómo podemos nosotros como veterinarios ayudar a las personas. Es importante que las personas estén educadas sobre, sobre todo... Pues, sobre todo ahora que también estamos viendo mucho maltrato, ¿verdad?, en los animales y hay que concientizarnos con esos temas. En tu caso, ¿desde cuándo estás recibiendo la beca y cómo te ayuda en tus estudios? Pues, yo la estoy recibiendo desde tercer semestre. Me ayuda mucho porque en mi caso, solo somos en mi casa mi papá y yo. Entonces, pues, yo le estoy ayudando a él con este gasto. Ya es un gasto menos que él tiene que solventar. El ayudarme con, pues, ya solamente con los gastos en la casa, la comida, recibos y todo eso. Y yo sustentar la escuela gracias a este beneficio. Entonces, ya es bastante apoyo. Claro, porque aparte en estas áreas, pues, médicas, ¿verdad? A veces le solicitan adquirir materiales y a veces son costosos. Son muy caros. Así es. Y ya con, como decían ellas dos, ya ahorrándonos este gasto de la inscripción, podemos usar ese dinero en materiales que nosotros necesitamos en la carrera. Claro. En tu caso, Ana Laura, Eva, acá tú estudias en el programa médico cirujano y, bueno, pues, yo sé de los, de, a veces de los requerimientos, ¿verdad? De instrumental y todo eso es, es, es costoso. Sí, todo es muy costoso. Los estetos, si quieres traer un buen esteto que funcione, pues, sobrepasan los dos mil pesos, los uniformes. Como llevamos blanco, pues, que se te percú de que tienes que, también el transporte, porque como llevamos clínicas en hospitales, tenemos que trasladarnos, que la gasolina, que el camión. A veces entre nosotros mismos nos ayudamos, pero, pues, sí, sí es un gasto. Y, indudablemente, recibir un aporte económico de estas, de estas becas, algunos pudieran decir, no, pues, es muy poco, pero, pero yo creo que una ayuda es, 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 es importante para ustedes. ¿Cómo valoras este, este apoyo que te da desde el programa de, 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 de Egresados de la UACJ? Pues, yo la verdad estoy muy agradecida. Me acuerdo que mi papá me dijo así en un principio, yo no tengo dinero para pagarte la carrera, pero, pues, voy a ver qué se hace, ¿no? Y tengo una hermana también que, ella estudia en el TEC de Juárez. Entonces, pagar dos carreras, pues, sí sería un gasto muy grande. Y para mi papá, pues, es una ayuda en parte para él, al saber que puedo utilizar el dinero que él me da en instrumental, en libros. A ustedes les solicitan una, eh, una calificación específica para continuar con esa beca, eh, ¿y cómo te acercaste tú a solicitarla? Porque también a veces hay, hay temor o hay desconocimiento y a veces inclusive hasta vergüenza, ¿no? Para solicitar un apoyo como estos. Bueno, la verdad, yo no sabía que existía la beca, sino que el día que falleció mi mamá, yo le marqué una amiga y le dije, ¿sabes qué? Avísale a la doctora que no voy a ir a la clase, que si me puede pasar mi calificación. Entonces, mi amiga se puso a ver qué podía hacer por mí y se fue a rectoría a preguntar. Entonces, ya en lo que estábamos acá en papel, yo arreglando todo lo de mamá, me marcó y me dijo, ¿sabes qué, Ana? Hablé con la doctora, creo que es la doctora Musi. Ella me dijo que va a estar pagada tu carrera hasta que te gradúes y me acuerdo que yo suelte el llanto. Porque me acuerdo que yo le dije, mamá, que si ella se moría, yo ya no voy a estudiar medicina. Claro que me regañó, dijo que qué me pasaba. Pero pues cuando pasó eso dije, es una señal. Y yo no sabía la verdad de todas estas personas que apoyan este programa. Creo que es muy bonito. Ay, soy muy chillona, ¿eh? Es muy bonito lo que hacen. Gracias por ayudarme a continuar con mi sueño. Y yo creo que a mí me gustaría mucho cuando me agradezco también de apoyar. No, pues, y fíjate, ahora que estuvieron con nosotros los compañeros egresados y que escuchábamos a Hilda, que siempre me platican con mucha fuerza cuando se emocionan ustedes como estudiantes, ¿verdad? Que van a recibir un apoyo. Yo no sé si ustedes alguna vez consideraron, pues, dejar un semestre o dos semestres o a veces a lo mejor hasta declinar sus estudios, ¿verdad? Porque a veces es difícil. No sé si a alguno de ustedes les pasó. A mí me pasó cuando recién falleció mi papá, que era el que cubría los gastos de la universidad. Y fue como un shock. Dije, todo me juntó realmente con la escuela, con los gastos de la casa. Como mi mamá ya no puede trabajar porque está lastimada. Y dije, pues, ¿y ahora? Fue un momento de, sigo con la escuela, me pongo a trabajar, necesitamos ayuda del seguro, ¿qué vamos a hacer? Entonces, sí, fue un momento en el que dudé si continuaron o no con mis estudios, un momento en que, pues, falleció mi papá. Pero, pues, recordé la beca de orfandad, que realmente fue la última beca que pensé utilizar, dada la situación. Fue la última que esperé que voy a utilizar, pero, sin embargo, me ayudó bastante para seguir continuando. Y, pues, veanme, ya estoy egresada de la base Jota y orgullosamente. Sí, porque concluyes en este semestre, ya licenciada en psicología. Y a través de estas pruebas de la vida, a través de estas situaciones, has logrado concretar este proyecto académico. Y yo creo que está tu familia bien orgullosa en tu caso. Alejandra, ¿en qué momento, qué le dices a los estudiantes que en ocasiones se encuentran en situaciones difíciles, pero que a veces no quieren ir a tocar esa puerta, quizás? Pues que sí, es muy difícil y en situaciones en las que nos las vemos muy feo, pero sí se puede. Si le echamos ganas, sí se puede. Y con este tipo de apoyo, pues, es mucho más fácil poder concluir nuestros estudios. Y, pues, muchas gracias a todos los que nos han apoyado. Y que busquen, busquen el tipo de beca, cualquier tipo de beca que nos pueda ayudar a poder concluir los estudios. Entonces, Silvia, ¿qué les dices a los universitarios? Pues que siempre hay puertas. Siempre hay que buscar la salida a los problemas. En nuestro caso, pues, sí fue algo difícil, porque me imagino que algunas de nosotras trabajamos y estudiamos. Y aparte pasó esto, que perdimos a uno de nuestros familiares. Pero, sin embargo, esto fue una señal para seguir y para terminar la carrera. Claro, además, no solamente es que están, pues, recibiendo esta beca y, pues, están quedando con los brazos cruzados, sino que algunos de ustedes tienen que, a veces, trabajar los fines de semana o en las tardes, más atender los pendientes que sabemos en la casa, bueno, pues, siempre hay que estar uno atento. Y es por eso la invitación para nuestros amigos que nos ven y nos escuchan, que han sido egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, tanto de programas de licenciatura, de maestría, doctorados. Es importante, quizás, regresar algo de lo que nos estamos, pues, ya beneficiando de nuestras profesiones y, simple y sencillamente, con pagar una cuota específica, tener nuestra credencial y también beneficiarnos de todos estos servicios que la universidad nos provee. Pues, es muy bueno. Ojalá que quienes nos ven, quienes nos escuchan, participen de este programa. Les invitamos para que, pues, acudan a la Universidad en la Subdirección de Vinculación. Recuerden que los teléfonos son el 688-2100 al 09 en las extensiones 2792 o al correo electrónico egresados arroba uacj.mx. Y yo les quiero agradecer que nos, pues, que hayan venido a compartir con nosotros esta experiencia y que, pues, sigamos valorando nuestros estudios, nuestra máxima casa de estudios y muchas felicidades, muchas gracias. ¿Algo más que quieran agregar ustedes? ¿Por acá? Pues, nomás que se informen, chicos. Buscando se encuentra y las oportunidades, pues, no siempre van a estar en la vida, así que, ánimo, si se puede. Claro, y hay que buscarlas y hay que encontrar estas opciones que nos ofrece la universidad y, pues, esperamos verlas pronto en las graduaciones a cada una de ustedes. ¿Correcto? Muy bien. ¿Dónde va a ser la fiesta? Uf, todavía no tengo información. Bueno, nos tienes que invitar. Luego les paso el dato. Claro que sí. Muchas gracias, amigos, por vernos y escucharnos en este espacio de énfasis a través de UACJ TV. Continúen en nuestra programación. Muchas gracias por atender a esta invitación del programa de egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Hasta nuestro próximo encuentro. ¡Gracias! ¡Gracias!